Solo muy solo Tu caricia cuando menos lo esperabas Nunca pude imaginar que pudiera suceder Tu llegaste cuando te necesitaba Tenía tanta sed de amar y me diste de beber Fue un milagro que llegaras a mi vida Recogiste los pedazos rotos de mi corazón Y le diste otra ilusión con tu alegría Que llegaste tú y me trajiste un mundo de felicidad Me regalaste un amor puro de verdad Y ahora estoy seguro que lo nuestro no tiene final Llegaste tú y mi sonrisa ya jamás se apagará Porque tus besos son míos y de nadie más Mi corazón está latiendo con hambre de amar Porque te amo con el alma Ahora me sobra el valor Pa' gritarle a todo el mundo que yo soy Dueño de tu corazón Llegaste cuando te necesitaba mija ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar o engañar Ya no te moques tus ganas Ni me insinúes tus ganas Que eres tan bella y sencora Que no sé si yo me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tú mames Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy Música Música Cuando te miro se adelanta la primavera Y todo el día estás metida en mi cabeza En ti Encontré el amor que siempre anhelé Y no hay nadie más que me haga enloquecer Y aunque cueste lo que cueste Mis brazos te van a proteger Porque eres tú Una obra de arte Y me encantas aún Sin maquillaje Eres muy dulce y auténtica No sé qué haría sin ti No sé qué haría sin ti Porque eres tú Una obra de arte Y tu mayor virtud Ser inteligente Eres divina y fantástica Siempre orgulloso por ti Y como me encantas corazón Alfonso García Alfonso García Me gusta ver las fotos que nos etiquetan Y que nos digan Que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo Me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz Todo el tiempo Estás en mi mente Dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme Tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti Son palabras mayores Ya te vi conmigo Estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Con muchas razones Que ya no se cual ¿Cuál sería la más importante Para demostrar? Eres buena, eres pura, eres linda Y todo lo que pude imaginar A tu lado me siento completo Mi mundo ideal Por ser como eres No hay dudas de ti En ti encuentro la paz Y el alivio Que hace tiempo perdí Que causa cien mil emociones Que jamás creía sentir Ahora entiendo muy bien Que se siente amar sin sufrir Y te lo debo a ti Por mirarme en esos tus ojitos Y por hacerme sentir Que a tu lado llego al infinito Y te lo debo a ti Mi amor, a ti Porque eres linda Ya sin ti Ya sin ti no sé vivir Y te lo debo a ti Porque gracias a este amor Porque gracias a este amor tan puro Ahora soy muy feliz No esperaba tanto de este mundo Y te lo debo a ti Mi amor, a ti Porque cambiaste La razón de mi existir Y gracias mi amor Esta canción es para ti Y si Es la descendencia No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Te miro y me dan ganas De besarte y las manos tomarte Decirte que me sueño a tu lado siempre así Eres simplemente lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes Ya sé que no es fácil Porque como tú en este mundo no hay dos Y es que me pones a temblar Si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más Me corta la respiración Nada falta, nada sobra Porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente De mi cuerpo y corazón No me puedo controlar Con solo verte teniendo hojas Y contigo amanecer Nunca te dudes un placer Estoy feliz porque no tengo Por haberme sido el miedo De volver a enamorarme Y eso es gracias a mí Por lo que me hace sentirte Puedo asegurar que te hicieron para mí Son bellos tus cabellos y me encanta cuando andas de coqueta Tu boca me provoca Y con un beso me alocas La neta He buscado mil maneras de decirte Lo que siento por ti Y aquí te tengo de frente Y siempre te confieso Que me muero sin ti Sin ti Sin ti Mi vida no tiene sentido Mi amor Tú eres mi luz Por ti Por ti Por ti te compro el universo entero Para darte mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes Es la primera vez que invito a alguien Desde que te fuiste Estoy bien El mismo restaurante Pero ellas si le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Y nada es igual Sin ti corazón La poesía norteña Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón Viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Y nomás un besito corazón Y ya te la sabes Alfonso y García No sé No sé A qué hora fue Que te olvidé ¿En dónde te perdí? No lo sé No lo sé Tal vez fue inconscientemente No lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos Y borrar tu imagen Y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios es nulo En un segundo Todo todo se acabó El dolor que yo sentía Esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida Y de pronto Parecía que la conocía De otra vida Como dos almas gemelas El destino nos unía Pues entonces que volví a ver la luz Porque estaba entre tinieblas Y ahí estabas tú Parecía que la amaba Desde el primer día Sin decir una palabra Ya casi era mía A primera vista Sé que es el amor Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó ¿Qué más te puedo decir? Si estoy en tus manos Contra tu encanto seductor No estoy vacunado Me haces tuyo cada día Me robas el aliento Con tu anatomía Me haces volar Me haces soñar Me endulzas la vida Eres la niña que me llena en la alma La luz que me despierta en cada mañana No sabes cuánto le agradezco a Dios por ello Porque a tu lado tengo un mundo bello Tus palabras de aliento Tus palabras de aliento Y tu compañía Antídoto perfecto a la melancolía Te juro lo que digo no es adulación Son palabras que nacen de este corazón Eres el regalo más hermoso Que la vida me ha dado Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres distinta y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres todo para mí Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito pensar Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Junto a mí De mí Se apartará Que bonito Tu pelo negro Tu pelo negro ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Y que bonito Y que bonito es lo bonito Pura penorteña Música Hay un rayo de luz Que entro por mi ventana Que entro por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me ha hecho sentir Que gané la lotería Triste ya no sabía Que alguien podía amarme así ¡Oh! Y ha sido más consentido Ya no se puede Música El día que te conocí No sentí Me dejé llevar No morí, reviví En el mismo bar No lo hice para emborracharme No pensaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé para Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión Con tacones rojo Y así me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me ha hecho sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Ya no sabía que alguien podría amarme así Ya no sabía Ya no sabía que alguien puede amarme así Ya no sabía que alguien puede amarme así